Paul William Valkyrie V, Glendale, California, 12 de septiembre de 1973 Santa Clarita, California, 30 de noviembre de 2013 Fue un actor estadounidense Conocido por interpretar a Brian O'Connor en la saga de Fast and the Furious Y por su actuación en diversas películas y series de televisión Paul nació en Glendale, California Pero se crió en el Valle de San Fernando en Los Ángeles Era hijo de Paul Valkyrie III, un contratista de alcantarillado y de ser el Crabtree, una ex-modelo Paul era el segundo de cinco hermanos, dos hombres, Caleb y Cody, y dos mujeres, Ashley y Amy Su abuelo Paul William Valkyrie, JR alias Iris Billy Valkyrie fue un boxeador profesional Valkyrie se graduó del Billy Christian High School en 1991 Antes de convertirse en actor quería ser biólogo marino Paul tenía entre sus aficiones el surfeo y la práctica de artes marciales como el Jiu Jitsu brasileño y Muay Thai Kickboxing Comillas Comillas El Aprocón con enfocamiento Sirena el Aprocamiento El Aprocamiento El Aprocamiento Conexar El Aprocamiento El Aprocamiento El Aprocamiento Gracias.